Estás con el celular todo el tiempo. Incluso de camino a la universidad puedes estudiar, enamorarte, dar unos me gusta, ordenar algo, enviar dinero o ¡basta! Hay momentos donde solo quieres desconectarte y escuchar música. ¿Pero se puede hacer eso? Sí, con Spotify Premium puedes escuchar tus playlists favoritas en modo offline, sin gastar tus datos y libre de notificaciones. Contrata ahora y obtén dos meses gratis. Haz clic en el banner para ser Premium. ¡Gracias!